Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con unas compritas, hemos ido ya al... ¿Cómo se llama esto? Al primar, ¿vale? Hemos estado en el centro comercial de... Lo diré, de Diagonalmar Y hemos ido porque íbamos a mirar el horno y todo esto Pero al final no lo tenían y entonces no lo hemos podido... Porque mi marido se lo quería traer ya Y como no lo tenían, pues no lo hemos podido traer La cuestión, lo tenían que pedir, tarda una semana, o sea, un rollo Y además que tampoco sabíamos muy bien las medidas Entonces vamos a esperar a la semana que viene a ver si tomamos bien las medidas Y acabamos de decidir qué horno queremos Porque mi marido decía uno, yo decía otro, mi hija decía el mismo de mi marido Bueno, un poco de jaleo, la verdad Entonces, pues eso ¿Qué os iba yo a decir? Pues nada Me he encontrado una chica, estábamos mi hija y yo comiendo Porque hoy hemos comido en... A ver si lo sé decir, en el KFC Es de pollo Y hemos comido ahí mi hija y yo Y una chica se me ha... Estaba yo comiendo y detrás mío Pues estaba la chica y me ha dicho Ah, ya no sé, ya no sé cuánto Y entonces me le he dado besos Y todo eso Ella se llama Alicia Le mando un besito muy fuerte desde aquí Dice que me ve pero en el canal de compras solo Porque dice que el otro no sabía que tenía un canal Y para que no lo sepáis Porque yo sé que hay gente nueva Que dice, pues no sé, entra nueva y no sabe Repito que yo tengo otro canal De blogs diarios De lunes a domingo Todos los días de la semana ¿Vale? Que se llama Ventana indiscreta ¿Vale? Ahí me veréis todos los días Todos, todos, todos los días de la semana De lunes a domingo En este canal ¿Vale? Y ahí pues Pues doy explicaciones Hago comida Bueno, pues lo que es un blog diario ¿No? Pues todo lo que yo hago Acabo del día Y nada Espero que os guste Os invito a que paséis por ahí el canal Y nada Ya yo os espero Bueno, vamos a empezar con las compras Hemos ido a primar Y luego hemos ido A la recarga ¿Vale? Más que todo hemos ido a comprar ¿Qué hemos ido a comprar? Nada en concreto Uy, perdón Nada en concreto Me os he ido a comprar Pero mi hija ha comprado un regalo Que tiene un cumpleaños Y ha ido a comprar un regalito Y ya que estábamos ahí Pues dice Pues aprovecho y lo compro irá aquí Mira Ha comprado estas Estas zapatillas Mirad que monas Son así Un rosa que se lleva mucho este año Y el año pasado también se llevaba Un rosa así como Oscurito Así para el verano Muy ponible Lleva su pomponcito ahí Y en la otra Lleva su pomponcito ¿Vale? Esas son así Son súper abrigaditas Son de estas que se iban ahora mucho Estaban en blancas En grises Bueno, en grises Otro modelo Y en este rosita ¿Vale? Y así va a coger mi hija en blancas Digo, pero es que en blancas Se le van a poner a la muchacha Negras Digo, coger este colorcito Que es más ponible Y no se manchara tanto Es más sufridito el color ¿Vale? Mirad las Las bolitas Bueno, las zapatillas estas Me parece que han costado Lo pone acá Cinco euros Han salido ¿Vale? Esto es para el cumpleaños Cinco euros Vale Y luego la he comprado Bueno, esto se lo ha comprado mi hija ¿Vale? La he comprado para ella Un pantalón de estos De pijama Que a ella le gustan mucho estos pantalones ¿Vale? Estaban de oferta Mirad que monos Son así anchotes Y llevan Este dobladillo así Así como de flequito Bueno, de volante ¿Vale? Es así con rayitas Lleva bolsillo Que decía mi hija Hasta para acá Yo lo puedo llevar ¿Vale? Es así Yo no sé si este pantalón Lo lleva ahí delante a mi hija Pero bueno Ya sabéis que se puede cambiar Y lleva el cordón aquí delante Que no sé si lo habéis visto El cordoncito Y Vale Y le ha salido a tres euros No Cinco, cinco euros Perdón Cinco euros Cinco euritos ¿Vale? Muy mono Lleva los dos bolsillitos Así es un color A rayita Ya lo veis Y queda No queda abajo del todo ¿Eh? Queda Queda por Un poquito Por encima del tobillo O sea que no es largo Hasta el tobillo Pasado el tobillo ¿Vale? Bueno Pues se ha comprado esto Luego se ha comprado Ese sujetador Que yo no sé A mí me da la sensación Que esto también Lleva ahí pequeño No sé Ya se ha probado así por encima Para no meternos en el vestidor ¿Vale? También estaba de oferta Es así un color Del mismo color Más o menos Que las zapatillas Un poco más subido de tono Es así Y esta la salida A tres euros A tres euros ¿Vale? No sé si se lo pruebe No le vale Porque lo cambie Luego Yo me cogí esto Porque justo lo había pedido En Aliexpress Pero no lo llegué a pedir Lo tenía en el cestito De la compra ¿Vale? Son para poner los cepillos De dientes Porque siempre Que me voy de viaje Como no tengo La cosita esa Para tapar Lo que es el cepillito Pues siempre lo tengo que Envolver en papel de plata Y eso queda más cutre No puede quedar Y los he visto Y digo Pues mira ¿Eh? Y así en un tema Fashion Y entonces Pues yo Los había Los había Los había Los ya necesito De la compra ¿Vale? ¿Vale? Son así de plástico ¿Vale? Y para meter el cepillito Y así va súper protegido Aquí Como siempre estamos De viaje Para arriba Y para abajo Pues este De Animal Print En rosa Y este Animal Print En negro Y esto ha salido Muy baratito Pero esto me parece A mí que se abre Vale Este así Vale Esto ha salido A un euro cincuenta Lo pone ahí ¿Vale? Un euro cincuenta Está muy bien eso Vale ¿Qué más? Luego su amiga La compra un antifaz Porque ella quería uno Y no sé cuántas Pues también Le regala esto Y le regala más cosas Vale Parece que va así Eso Eso sí Y este Lo ha salido Es para el avión También A dos euros cincuenta Así de leopardo Toda fashion Había unos Que llevaban gel Pero eran más infantiles Que se dice Mi hija No me gusta A mí eso Vale Luego mi hija Se ha cogido estas uñas Así en rojas Que valen un euro cincuenta Uy Bolo Eh Mirad Qué chulas son Son así como de punta Son muy chulas Un euro cincuenta Y qué más Ah bueno Yo me compré una cadena Que me ha encantado Cuando la he visto Había muchísima cosa De bisotería Ya sé que estas cadenas Se ponen feas Porque la verdad Es que se ponen feas Pero mirad Pero mirad Qué bonita que es Lleva como añillitos ¿Veis? Lleva varios añillitos Y la verdad Es que es muy mona Ha salido a dos euros Y la verdad Es que está Lleva un aro Y engancha Todos los añillitos De más Y es así en plata Y la verdad Que me ha gustado mucho Y qué mona que es Me la voy a probar Para que me la veáis Pasa que ya sabéis Que esas cadenas No le pueden tocar agua No le pueden tocar Colonias Ni perfumes Ni nada Porque Son cadenas Muy dedicadas Y que no Dedicadas Porque mayormente Es que no son buenas Entonces por eso Son Son de baratija Y no Esperar Porque viene con eso Esto de seguridad Y cualquiera saca esto Vale Ya está Es que me parece Que viene ahora Viene la Uh Viene la cadena Enganchada aquí Madre mía Cualquiera Esperarse Esto es plástico Le doy vuelta Lo rompo Y ya está Bueno Por lo que os digo Que me ha hecho Mucha gracia la cadena Y digo Pues me la voy a comprar Yo ya sé Que las cadenas Estas no son buenas Y estaban doradas También Pero la ha visto Muy graciosilla Vamos Que me ha llamado La atención a mí Me la voy a poner Al revés Me la voy a poner así Ahí Va Va Mira 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 que bonita queda ¿Eh? Así plateadita Queda súper mona Queda altita Como a mí me gusta Que a mí las cadenas Me gusta que queden así altitas Bueno Pues ha salido a dos euros Ya os he dicho yo Cuánto costaba Dos euros Vale Y del primar Ya está Del primar No he comprado nada más Luego hemos ido a la campo Porque mi hija quería Comprarse una libreta Que al final no ha encontrado Pero yo ya sabes Que he comprado Que he comprado yo He comprado geles Mirad He comprado este De la marca Este Sanjo Es gel de baño Gel de De baño De té verde Y aceite de aguacate Eso tiene muy buena pinta Vale Me ha costado Un euro Noventa y cinco Me parece Tengo el papel aquí Y ahora lo digo A ver un momento Ha habido uno Que ha costado Un euro Noventa y nueve A ver un momento Si lo pone Si Un euro Noventa y cinco Me ha costado este Vale Este con el tapón verde Huele muy bien Y es así En un verde A ver Así En un colorcito verde No sé si lo llegáis a apreciar Bueno Que si lo hago así Se me cae Pero huele muy bien Os lo recomiendo mucho Y luego he comprado otro ¿Y dónde está? Ah Este aquí Tengo muy de la cabeza Y ahora con las que son Tengo la cabeza Mamente yo Que es gel de baño Granada Con estrato de pepino Es este de aquí Y huele súper bien También ¿Vale? Ya sabéis que yo soy amante De los Cosas estas Y me encantan Me encantan ¿Vale? Y estos salen Bastante bien Y este ha salido Ah Porque este es más grande 1200 Pero este me parece Que es igual ¿No? 1250 Si Son iguales 1,99€ Y otro 1,95€ Bueno Da lo mismo Vale Pues hemos comprado Y comprado estos dos ¿Vale? Son como tipo familiares Y cuestan un poquito más caros Vale ¿Qué más he comprado yo? He comprado Bueno La carpeta esta de vieja Que es un portafolio De estos ¿Veis? La compras en rosita Así Portafolios Para poner aquí Mete por aquí Los ¿Vale? Se meten los folios Ah Por aquí Vale Por aquí se meten Sabéis ¿No? Los folios Bueno Pues esto se lo ha comprado ella Y esto ha salido El portafolios Ah Le ha costado barato Un euro Le ha costado muy barato Un poquito Ahí son rosita Vale Y luego Hemos comprado una longaniza Si no estás así A mí me gustan mucho Las longanizas Compramos el otro día Una en En Mercadona Buenísima Estaba riquísima Y esta ha salido A 6,99 ¿Vale? La longaniza esta Vale Y esto sería Las compitas que hemos hecho No he hecho más compras Esto que lo guarde Porque si a la amiga No le va Lo que es las zapatillas Pues que las cambie ¿Vale? Que las Lo pongo aquí Porque si no después Con todo el río Lo tiro Y Y nada más Preciosuras Esto es lo que he comprado Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo Por poquita compra que sea Yo intento hacerola Para que lo veáis Porque yo sé que os llama la atención Os gusta Había muchas chaquetas Había pantalones Bueno ya sabéis lo que hay en mercado Hay en Primar Pues muchísimas cosas Pero íbamos con un poquito así de bulla Porque teníamos que ir luego A lo del Media Mar A mirar aquello Y entonces pues ya llevamos Un poquito ligeras Y no nos hemos pagado tampoco Tanto tanto a mirar Pero vamos Que había muchísima bisutería Que ya os digo Que aunque sea mala Que no sea por dos euros Ya sabemos todos Que se pone negra Pero nos la ponemos así Ponemos primero el perfume Dejamos que se seque Y luego nos ponemos la cadenita Porque queda muy muy mona ¿Vale? En verano ya sabemos Que al sudar y todo eso Pues se ennegrece muchísimo Entonces ahora en invierno La ecuación Para podernos la poner Y que se vea bonita Y no se nos ennegrezca Porque ya sabéis Que este tipo de bisutería Es muy bonita Pero se pone negra Ya lo sabemos Por dos euros Que podemos pedir ¿No? Pues nada Espero que os haya gustado Cualquier comentario Con que consulta Ya lo sabéis Me lo ponéis abajo en comentarios Y yo respondo en el siguiente vídeo Y vuelvo y repito Que todas las chicas Y chicos Que no estéis suscritos Al canal de Ventana En discreta Vayáis para allá ¿Eh? Y os suscribáis Que es Es mi Mi otro canal ¿Vale? Este es mi canal principal El otro El otro canal De vlogs Y es diario ¿Vale? Entonces ahí lo pasaréis muy bien Me veréis todos los días Para arriba Para abajo Con muchas anécdotas Muchas risas Y muchas 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 cosas más Pues nada Os mando un besito Súper mega fuerte Para todos y para todas Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo